para lograr que las propuestas que nos hacen llegar las cámaras y los empresarios de nuestras cámaras lleguen y se concreticen en el Congreso de la Unión. Estamos trabajando en muchas de las iniciativas, pero quisiera hacer comentarios con relación a tres de ellas. A la reforma hacendaria, a la reforma laboral y a la reforma del Estado. En el tema de la reforma hacendaria, y fíjense bien que menciono reforma hacendaria, no reforma fiscal, lo que buscamos es realmente una reforma hacendaria, es revisar minuciosamente el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos que se va a plantear al Congreso y que se aplicaría para el próximo año, partiendo de una revisión exhaustiva de los egresos y partiendo de una mecánica de utilización de una herramienta contable de presupuestos base cero, para no caer en la tentación de utilizar presupuestos inerciales. Es decir, porque una dependencia, una Secretaría de Estado haya ejercido 100 pesos en un año, al siguiente año forzosamente le tenga que asignar 105. Tendríamos que revisar y partir de un presupuesto base cero. Por otro lado, estamos buscando que realmente se haga una ampliación de la base de contribuyentes, que realmente no se le siga cobrando más a los mismos, y que se deje de seguir aplicando dobles impuestos a las empresas legalmente constituidas. No es posible que sigan coexistiendo impuestos que se agravan la eficiencia de las empresas. No es lo mismo, no podemos permitir que siga coexistiendo el impuesto sobre la renta con el yeto. Se tendrá que determinar e iremos a buscar que se defina que solo uno de esos dos impuestos permanezca. En la materia de reforma del Estado insistiremos en revisar la estructura de operación del Congreso. Necesitamos revisar el por qué existen tantos periodos de descanso o de receso en el Congreso. No es posible que tengamos dos recesos anuales de cuatro meses cada uno, es decir, que haya recesos de ocho meses y reuniones de trabajo cada cuatro meses, y que tengamos un proceso electoral solamente cada tres años. Requerimos esquemas más modernos en la contratación de personal. Requerimos que la legislación sea una legislación que apoya al trabajador y que apoya al empresario, y que no sea una legislación que sea utilizada por los pseudoabogados para estar lucrando con los empresarios y con los trabajadores. Requerimos que tengan un tope los salarios caídos, que existan los periodos de prueba en la contratación del personal, y que se pueda aplicar el reglamento de trabajo por horas, entre otras cosas.